Desde hace 60 años hemos tenido múltiples entregas de la gente 007 James Bond, hasta la actualidad se han estrenado casi 30 películas y si eres de las personas que nunca las ha visto y quieres empezar a verlas, en este corto pero preciso video te explico de una forma muy fácil como hacerlo, así que empecemos. Primero que nada al tener tantas películas siendo una franquicia tan longeva, puede que haya cierta confusión con su cronología o canonidad, a veces una saga tiene conexión con la otra y a veces se contradicen con los argumentos también entre cada saga. La cosa es que por mucho tiempo se ha declarado que James Bond no es un mismo hombre, sino varios hombres que tienen el nombre clave 007. Para hacer esto lo más fácil posible te diré el orden de cada saga desde la más vieja hasta la más nueva. La saga de Sean Connery, el primer James Bond La primera película que tienes que ver es Doctor No de 1962, después From Russia with Love de 1963, luego Goldfinger de 1964. Thunderbolt de 1965, You Only Life Twice de 1967, Diamonds Are Forever de 1971 y por último Never Say Never Again de 1983. Cabe destacar que esta última película no se considera canon por ser realmente un remake de Thunderbolt que surgió por una disputa de derechos. La única película de David Niven, Casino Royale de 1967. Cabe destacar que esta película no es canon con lo establecido en toda la franquicia, de hecho es una sátira que se hizo del personaje en 1967. Aún así si la quieren ver es esa. La única película de George Lassenby, On Her Majesty's Secret Service, esta es la única película que hizo ese actor como James Bond. La saga de Roger Moore, la primera película que tienes que ver es Life and Let Die de 1973, después The Man with the Golden Gun de 1974, después The Spy Who Loved Me de 1977, Moonraker de 1979, For Your Eyes Only de 1981, Octopussy de 1983 y finalmente Abuse to a Kill de 1985. Las dos únicas películas de Timothy Dalton, la primera película que tienes que ver es The Living Daylights de 1987 y finalmente License to Kill o Licencia para Matar de 1989. La saga de Pierce Brosnan, la primera película que tienes que ver es Golden Eye de 1995, después Tomorrow Never Dies de 1997, después The World Is Not Enough de 1999 y finalmente Die Another Day o también conocida como Otro Día para Morir del año 2002. Y finalmente la saga de Daniel Craig, la primera película que tienes que ver es Casino Royale del año 2006, después Quantum of Solace del año 2008, posteriormente Skyfall del año 2012, luego Spectre del año 2015 y por último No Time to Die del año 2021. Hasta el momento que estoy grabando este video se tiene planeado que la saga de James Bond continúe con otro actor, pero todavía no ha sido confirmado. Si estás viendo este video en el futuro, diga en los comentarios quién es ese nuevo actor y qué opinas sobre él, además cuéntanos también cuál es para ti la mejor película de la gente 007. Y este es todo el video, si les gustó les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de activar todas las notificaciones. Las mejores vibras para ustedes y nos vemos en el próximo video.